Y esa parte la tengo grabada y yo le pido a Dios que tanto Juli como el señor Julio tengan una evolución satisfactoria. Las primeras palabras de Julio Preciado que conmovieron al doctor que lo operó. Continúan las noticias sobre el estado de salud del cantante, luego de ser intervenido por un trasplante de riñón que su propia hija le donó. Al respecto, es el médico que lo atendió quien da detalles sobre su estado de ánimo y recuperación. Al parecer, Julio Ramos quedó sorprendido con lo primero que le dijo Preciado, luego de abrir los ojos después de la cirugía. Y es por ello que lo imitó de esta manera. Loco, ¿cómo está mi hija? ¿Cómo salió la Juli? Fue la primera pregunta que hizo. Muy conmovido, mencionó que esta reacción se debió a que la joven nunca puso en duda su deseo de cambiarle la vida a su padre, pues jamás desistió de la idea de ser la donante de su progenitor. Esa niña con el corazón en la mano y sin nunca poner en duda su deseo de cambiar la vida a su padre, me queda claro. Además, comentó que esa escena quedó grabada en su corazón, por lo que ha orado mucho para que ambos tengan una evolución satisfactoria. Y esa parte la tengo grabada y yo le pido a Dios que tanto Juli como el señor Julio tengan una evolución satisfactoria. Con respecto a la actitud del intérprete, Julio explicó cómo amaneció hoy, asegurando que lo hizo de la mejor manera. E incluso reveló que ella tiene el permiso de tomar una mayor cantidad de agua. Hoy, de muy buen humor, de muy buen talante, con buena actitud, ella tiene el permiso de tomar una mayor cantidad de agua. En relación al estado de salud de Juliana, el médico reveló que ella se encuentra tratando de levantarse, para poder incorporarse y así mejorar su estado clínico. Julio también amaneció bien, ya se está tratando de incorporar, levantarse para poder de alguna manera mejorar su estado clínico. En otro orden de ideas, Ramos explicó dónde quedan los riñones del cantante, ya que el trasplante que le colocaron lo ubicaron en otra zona. El sitio de implantación del riñón se da en un lugar, en lo que es en la pelvis, hacia la zona pélvica. En ese sentido, comentó si esos órganos que no están siendo utilizados deben mantener un cuidado especial y explicó las razones por las que se debe hacer. Siempre revisamos lo que le llamamos riñones nativos o los riñones propios. ¿Por qué? Porque se pueden infectar igual, porque pueden dar alguna condición alterada. Finalmente, al ser cuestionado sobre lo que sigue en el caso de Julio Preciado, y mencionó las famosas 72 horas que, según ellos, eran cruciales para su evolución. Todo tiempo, te reitero, es importante. Se le contempla de alguna manera como la parte pivote de las primeras horas para saber que el comportamiento y la aceptación del órgano se está dando de manera óptima. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.